Las empresas que operan en China se enfrentan a fuertes aumentos en sus exportaciones a Estados Unidos, a medida que se intensifica la guerra comercial entre ambos países. Lo primero que se puede decir es que las firmas extranjeras, incluidas las de China, llevan tiempo aprovechándose de la mano de obra barata que ofrece Vietnam y de su atractivo entorno empresarial, mucho antes de la imposición de la primera ronda de sanciones por parte de Estados Unidos, el pasado septiembre. Y aunque el crecimiento de la industria es una tendencia a largo plazo, los expertos dicen que hay datos que demuestran que un crecimiento arancelario cada vez más estricto por parte de Estados Unidos sobre los productos chinos está aumentando todavía más las inversiones en Vietnam. Muchas compañías estaban invirtiendo en producción fuera de China, especialmente en el sudeste asiático, antes del actual conflicto comercial, según la firma de abogados corporativa Bakker y McKenzie, con base en Hong Kong, pero la reciente fricción comercial simplemente aceleró esa evolución. Según la Organización Internacional del Trabajo, un organismo de Naciones Unidas, en 2018 hubo poco más de 14,5 millones de personas trabajando en la industria de Vietnam. La capacidad de Vietnam de seguir absorbiendo inversión extranjera también puede verse limitada por el incremento de los costos del suelo y de las fábricas. Según JLL Vietnam, una firma que se especializa en propiedad inmobiliaria, los precios de alquileres industriales aumentaron un 11% en la segunda mitad de 2018 en el sur de Vietnam. Ese hecho se atribuyó al desplazamiento de productores desde China, en parte debido a los aranceles. Para las empresas que mueven toda o parte de su cadena de suministro de China a Vietnam para evitar las sanciones de Estados Unidos, hay un riesgo de que el país norteamericano pueda tomar medidas también contra Vietnam. Algunas multinacionales están adoptando un enfoque de China más uno. Es decir, siguen con un pie en China mientras operan a la vez en otras partes de Asia con economías de mano de obra barata. El presidente Donald Trump tuiteó recientemente lo siguiente, muchas compañías tarifadas abandonarán China por Vietnam u otros países de Asia. Por eso a China le interesa tanto llegar a un acuerdo. En la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la etiqueta hecho en Vietnam puede que no baste en un futuro para evitar los aranceles estadounidenses.